Hola amigos, bienvenidos a otro episodio. El día de hoy vamos a estar analizando la redondilla Hombres necios que acusáis por la muy famosa Sor Juana Inés de la Cruz. Y aquí vemos una imagen, tal vez la imagen más famosa de ella. Pero antes de empezar con este análisis, como siempre les invito a que se suscriban a mis plataformas. Tengo mi página web, karinaspanish.com. Al suscribirse van a recibir recursos para la clase de AP Spanish Literature y van a entrar a mi correo electrónico en la lista de mi correo electrónico. Así que no se van a perder ninguno de mis próximos eventos, información, recursos. He tenido algunos eventos por Zoom para apoyar a maestros y estudiantes. Y eso, mando esas notificaciones a través de mi lista. Así que les invito a suscribirse, karinaspanish.com. También tengo mi podcast en iTunes y Spotify, donde tengo el análisis de las obras también. Les invito a que ahí también se puedan suscribir, le den un rating de cinco estrellas, por favor, y nos dejen una reseña positiva si les ha ayudado el podcast. Igual a este canal de YouTube, si se pueden suscribir para que no se pierdan ningún episodio. Y si le pueden dar like al video, dejar alguna pregunta, algún comentario, se los agradecería mucho. Y también estoy en las redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, pero el que uso más es Instagram. Así que les invito a seguirme a través de estas plataformas. Bien, pues seguimos un poco más sobre el contexto histórico de la vida de Sor Juana. Aquí la vemos muy jovencita en esta imagen, porque de hecho ella fue muy importante, fue una miembro muy importante de la Corte Virreinal de México. Sor Juana Inés es mexicana, pero recordemos que en aquel tiempo México no existía como país independiente, sino que era una colonia de España. Su nombre de nacimiento fue Juana Inés de Asbaje, vivió de 1652 a 1695, adoptó el nombre Sor Juana Inés de la Cruz cuando se convirtió en monja, dejó su posición en la corte y se une al hábito religioso. La palabra Sor, eso denota pues su membresía a este grupo de monjas, a un convento. Y pues esa fue, se puede decir algo no muy tradicional. Obviamente lo tradicional era para las mujeres casarse, tener sus hijos, etcétera. Pero yo creo que a Sor Juana Inés no le importaba mucho tener ese estilo de vida, sino más bien seguir estas cuestiones intelectuales que a ella le llamaban mucho la atención. Así que al convertirse en monja, ella podía seguir estudiando, escribiendo y tener este mundo intelectual a su disposición, lo cual siendo una mujer tradicional casada, tal vez no lo hubiese tenido. Otra cosa que también es interesante notar sobre ella es que ella era una hija natural entre una mujer mestiza, creo, y un español. Eso quiere decir que no era una hija legítima. Así que eso también, de alguna manera, pues afectaba su reputación. Al enterarse, la virreina creo que la corrió, no la aceptaron muy bien, la vieron mal. Obviamente no es culpa, pero pues así era la sociedad en aquella época. Fue una niña prodigio, aprende a leer a los tres años, muy dotada de una gran inteligencia. Obviamente las letras, la poesía, el drama, fue algo que se le dio muy natural y es que a una edad muy temprana empezó a cultivar ese amor por la literatura. Ingresó a la corte del virrey, como les había dicho, se convierte en monja, probablemente para continuar sus estudios, como se lo había dicho. Escribe obras de todo tipo de género y emplea mucho el estilo del culteranismo en su poesía. Eso quiere decir, pues, obviamente una obra muy refinada, el vocabulario muy trabajado, metáforas muy profundas. Y eso es algo que vamos a estar viendo en esta redondilla de hombres necios. Se le considera a Sor Juana como la máxima exponente del barroco en las Américas. O sea, fue la más reconocida de su época, que hasta de hecho su obra fue conocida en España de aquella época del barroco y pues fue una de las musas literarias en América Latina. Y por los temas que ella aborda sobre los derechos de la mujer, especialmente el derecho a la educación, a tener acceso a estas cosas, se lo considera como una proto-feminista, una de las primeras feministas de América. Así que esto es un poquito sobre el contexto histórico de Sor Juana. Obviamente, pues, hablando ya a rasgos más grandes en la sociedad, pues, sabemos que la sociedad tenía roles de género muy marcados para la mujer y para el hombre. Recuerden también, en esta época, pues, tenemos la obra, por ejemplo, El burlador de Sevilla, que combina muy bien por la temática con esta obra de la perspectiva femenina, ¿no? Entonces, tener eso en mente y también tener en mente, pues, que es un mundo muy marcado por la religiosidad, especialmente durante el barroco. Las obras del barroco, pues, son muy... que invitan a la introspección, a pensar en la moralidad. Al fin de cuentas, tanto Sor Juana, por ejemplo, como El burlador de Sevilla, al final de las obras, invitan a reflexionar sobre el comportamiento que está teniendo la persona, especialmente el hombre, ¿verdad? Y qué recompensa o castigo va a obtener por ese comportamiento, se puede decir, pecaminoso que ha tenido, ¿no? Y eso es algo muy, muy obvio en el poema de Sor Juana. Muy bien, algunos de los temas importantes que se conectan con el curso de Spanish Literature. Obviamente, tenemos un poco sobre el carpe diem y el momento mori, más específicamente el hombre, ¿no? El hombre que vive el carpe diem, de gozar el momento, de gozar la carne, pero Sor Juana lo invita a pensar, reflexionar sobre su comportamiento. Si en realidad, pues, eso es algo bueno y la realidad de las cosas es que ella se está, se puede decir, burlando, satirizando el comportamiento, esta actitud del carpe diem que tiene el hombre por ser muy lógica. Luego lo vamos a analizar un poquito más esa dualidad, sobrevivir el momento y luego al final qué es lo que te toca, ¿no? Entonces, la dualidad del ser tanto en el hombre como en la mujer, obviamente en el hombre ya Sor Juana los va a acusar de ser necios, de no tener lógica en su forma de actuar porque tienen esta doble expectativa hacia la mujer y pues la mujer obviamente va a actuar o fácil o muy rogada, ¿no? Difícil de obtener. Entonces, la dualidad del ser en el género, obviamente es el tema de la construcción del género, todos estos lo vemos, la sexualidad, el machismo, las relaciones sociales, todo esto, todo son temas que aparecen a lo largo del poema. Las relaciones interpersonales porque obviamente estamos hablando de la relación entre el hombre y la mujer, ya sea que ellas lo quieren ignorar y el hombre le ruega, le ruega, o ya sea que la mujer cae, se puede decir, en una relación sexual, una relación íntima con el hombre porque él le ha estado rogando tanto. El amor y el desprecio, ya sea de la mujer o del hombre que desprecia o quiere a la otra persona como una pareja o ya sea una pareja sexual, la relación de poder porque se puede decir que de alguna manera Sor Juana está dándole a entender al hombre que el hombre tiene una gran influencia sobre la mujer, al tener estas expectativas, es una relación de poder en que en esta relación el hombre trata de dominar a la mujer. Y pues bien, estos son algunos de los temas que se pueden conectar con esta obra. Voy a continuar con el análisis externo, por así decirlo, de analizar la rima y la métrica, aquí ya lo tengo todo dividido y solamente estoy usando la primera estrofa como un ejemplo porque el resto del poema sigue el mismo patrón. Entonces, si dividimos cada verso dándoles aquí el primer verso de ejemplo, hombres necios que acusáis, hombres necios que acusáis. Entonces, en realidad tenemos siete sílabas, recuerden que tenemos la sinalefa, la unión de la e y la a, en este caso lo vemos aquí y es por eso que se une esto y llegamos a ese conteo de siete sílabas. Ahora, algo que hay que recordar y a veces se nos olvida esto y por eso no tenemos el conteo correcto es sobre el verso agudo, el verso esbrúculo, etcétera. En este caso tenemos un verso agudo y ¿qué significa eso? Pues que la última palabra del verso, en este caso acusáis, es una palabra aguda. Eso significa que la sílaba tónica recae en la última sílaba, en este caso acusáis. ¿Verdad? Entonces, cuando esto sucede, la licencia poética le permite al poeta agregar una sílaba a este verso. Entonces, tenemos siete sílabas más una sílaba por esta licencia poética, llegamos a un verso octosílaba. Y una estrategia por si acaso no recuerdan esto del verso agudo o el verso esbrúculo es simplemente ver los otros versos y ver si hay algún patrón que falta y recordar pues que a veces se le puede agregar o restar una sílaba. En este caso, obviamente, es por el verso agudo y de hecho, todos estos de aquí, todos estos versos tienen palabras agudas, acusáis, razón, ocasión y culpáis. Todas estas palabras son agudas, entonces, por lo tanto, es un verso agudo y se le va a agregar a cada uno de estos versos una sílaba más por esa licencia poética. Ahora, otra cosa importante de saber es la rima, el patrón de rima. Entonces, ya sabemos que es octosílabo y ahora vamos a ver el patrón de rima. Entonces, por ejemplo, tenemos acusáis. Acusáis no rima con razón ni con ocasión, pero sí rima con culpáis. Y cuando vemos a partir de la sílaba tónica riman todas las letras, así que es una rima consonante. Lo mismo con razón y ocasión, ¿verdad? Tenemos tanto vocales como letras consonantes que riman, entonces, eso es la rima consonante. Y vamos a ver el patrón de rima es A, B, B, A. Entonces, acusáis y culpáis es el patrón A porque es el mismo tipo de patrón. y razón y ocasión por el O-N, O-N, se le asigna la B. Entonces, tenemos A, B, B, A. Y se utiliza, aquí como ven, rima A, B, A. A, B, B, A la tenemos en minúscula porque es arte menor. Recuerden, cuando son ocho sílabas o menos, es arte menor. Entonces, en total, por ser estrofas de cuatro versos, aquí vemos los cuatro versos, y son octo sílabos de arte menor con rima de A, B, consonante. Esto lo lleva a ser una redondilla. Este es el subgénero de este poema, ¿ok? Una redondilla. Por ejemplo, tenemos también el romance, ¿no? Y el romance también es octo sílabo, pero el romance no es con rima consonante, el romance es con rima asonante. Entonces, por eso vemos ahí esas diferencias que lo catalogan en otro tipo de subgénero. Pues bien, esta es la parte matemática del curso de literatura. Yo sé que a veces nos puede parecer mucho, pero todo es cuestión de práctica práctica, ¿ok? Y todo el resto del poema con las estrofas van a seguir esta misma estructura octosílaba y con la rima consonante. Más adelante se los voy a mostrar, recordarles de nuevo. Ok, entonces ahora vamos con lo que viene siendo el análisis de los recursos literarios y los temas y van a ver que los tengo, cada estrofa está enumerada con números romanos para recordar cuántas estrofas tenemos en total. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la primera estrofa que nos dice hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Entonces aquí empezamos con este apóstrofe en el cual la voz poética, en este caso obviamente la voz poética viniendo de una mujer, una voz poética femenina, se dirige al hombre, les está hablando a todos ellos. Entonces es una apóstrofe porque les está hablando directamente a ellos. Vamos a ver la literación de la S, lo cual crea un énfasis, crea una musicalidad desde el principio, los hombres necios, acusáis, razón, soy, sin, ocasión, entonces crea esa musicalidad y pues un sonido muy fuerte para capturar la atención tanto del lector como de la persona que va a recibir este mensaje, que son los hombres necios. Muy bien, y vemos desde el principio este tema de la hipocresía, de la dualidad del ser específicamente en los hombres porque básicamente la voz poética los está acusando de hacer algo y luego ellos se quejan pero ellos son los culpables, ellos crean esta situación y luego se sorprenden por haber ellos causado esta situación y obviamente la situación tiene que ver con la mujer. Continúa diciendo si con ansia sin igual solicitáis su desdén ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Entonces aquí vemos esa continuación de la literación de la letra S, si ansia, si solicitáis, etcétera, entonces sigue ese fuerte sonido y vemos una hipérbole porque está exagerando la ansia, el ansia que sienten los hombres con ansia sin igual, o sea que los hombres tienen esta ansiedad, esta emoción muy fuerte de solicitar a las mujeres, de buscarlas, así como vemos en esta imagen, ¿no? Y luego tiene esta pregunta retórica y vamos a ver a lo largo del poema varias preguntas retóricas porque recuerden que Sor Juana va a estar cuestionando el comportamiento de los hombres que es un comportamiento hipócrita, ilógico y pues que tienen esta doble moral, ¿no? Dice, ¿por qué crees que obren bien? O sea, todos los hombres quieren que las mujeres sean recatadas, sean buenas, especialmente a la hora de buscar una pareja, una esposa y recuerden estamos hablando específicamente de la época del barroco, ¿no? Que tenían muy marcado esto sobre la pureza, la virginidad, etcétera, pero que hasta hoy en día repercute estas ideas del honor y de la virginidad, ¿verdad? Entonces aquí Sor Juana los está cuestionando a los hombres por qué quieren que las mujeres se porten bien si ustedes las están incitando, las están invitando al mal, a portarse mal y vemos esa juxtaposición o antítesis entre el bien y el mal, Esa dualidad del comportamiento tanto de la mujer como del hombre, ¿verdad? sigue diciendo combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia, entonces todo esto ella está criticando la actitud de los hombres, el doble estándar del género que existe, entonces aquí por ejemplo vemos este tema de relaciones de poder que les había comentado anteriormente, cómo el hombre está combatiendo a la mujer y está combatiendo a la mujer que resiste, entonces la mujer trata de decirle que no al hombre y recuerden todo esto tiene que ver con la sexualidad, o sea, no te lo dice específicamente, no lo dice abiertamente, pero nos está insinuando todo esto de este combate, de esta lucha entre hombre y mujer, todo tiene que ver con la sexualidad, ¿no? entonces la mujer no se quiere entregar al hombre, ella resiste, el combate ella resiste, entonces vemos esa relación de poder, cómo el hombre está tratando de convencerla, y luego dice, y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la vigencia, entonces nuevamente vemos esta juxtaposición entre resistir y ser liviana, entonces la mujer trata de resistir la tentación del hombre, su invitación, y luego cuando ella se entrega, él viene y la critica, y dice que fue liviana, ¿no? Liviana, por ejemplo, podemos pensar en inglés, she was easy, ¿verdad? Fue una mujer fácil, liviana, pero el hombre fue el que estuvo diligentemente combatiéndola, tratando de incitarla, ¿verdad? Entonces aquí ella está apuntando a esta moralidad pecaminosa y cómo el hombre trata de convencer a la mujer de tener relaciones, de salir con él, etcétera, pero luego se sorprende, Entonces esta actitud hipócrita la doble estándar que tiene el hombre. Continúa diciendo, parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Entonces aquí vemos una metáfora y podemos decir casi como una doble metáfora porque está comparando al hombre necio con un niño travieso, ¿no? Y más adelante aquí les pongo que es algo humorístico, es burlesco porque recuerden que este poema es una sátira, o sea, una burla intelectual de la mujer hacia el hombre, o sea, tú estás actuando de esta manera, pareces un niño que sale a buscar el coco y el coco es interesante porque el coco es como el cucú y el monstruo. El ejemplo que yo doy es por ejemplo cuando buscas a la Bloody Mary y pides que se aparezca la Bloody Mary y se te aparece, ¿qué tal si se te aparece? ¿cómo vas a reaccionar? Pues te vas a asustar, ¿verdad? Por eso dice tiene miedo, pero tú fuiste el que la buscó, entonces está comparando esa actitud y el comportamiento de los hombres a buscar a las mujeres y después sucede esta situación y luego ellos tienen miedo, no se quieren comprometer. Bien, un recordatorio aquí que vamos viendo esa rima consonante de nuevo, rima con miedo, loco, rima con cócua, entonces estamos viendo esa continuación de la rima, lo cual pues obviamente le sigue agregando estos elementos de mucha musicalidad al poema. La siguiente estrofa, número cinco, dice, ¿queréis con presunción necia hallar a la que buscáis para pretendida tais y en la posesión Lucrecia? Entonces aquí tenemos esta alusión histórica a estas mujeres famosas y aquí les tengo estas imágenes, que me voy a quitar rápidamente, tais es la mujer que ellos quieren pretender, la que con la que quieren salir y coquetear un poco, ¿no? Flirty. Tais había sido una mujer cortesana, amante del gran guerrero que seguramente han escuchado, Alejandro el Magno, Alexander the Great, ella fue su amante. Entonces se puede decir que es una mujer fácil, ¿no? porque había sido una mujer obviamente no casada, que no tenía estos valores, por ejemplo, del recato, de la virginidad, etcétera. Fue una mujer muy ostentosa con su sexualidad y con su belleza. Y por otro lado tenemos a Lucrecia, que también había sido una cortesana en esta época también grecorromana, pero Lucrecia es todo lo contrario a Tais porque Lucrecia sí era la esposa, sí era la mujer virginal, muy recatada, que si no recuerdo mal, ella fue engañada, igual como el burlador de Sevilla, Dor Juan Tenorio, que se mete con mujeres pretendiendo ser otra persona. Entonces eso en realidad sí ocurrió con Lucrecia, se metió un hombre de la corte, la engaña, le dice que su marido tiene relaciones con ella y después ella se da cuenta de que no había sido su marido, sino otro hombre y ella se suicida. Entonces por lo tanto vemos en esta imagen que ella se está suicidando, se está hiriendo por esta gran falta, esta gran humillación y solamente al morir le iba a regresar el honor a su familia, a su propio nombre, a su esposo. Entonces el recurso literario aquí aparte de ser una alusión histórica a estas mujeres famosas, porque obviamente Sor Juana no nos dice quiénes son, simplemente está aludiendo a estas dos, a este binario de la mujer, esta juxtaposición de actitudes y lo más importante es el mensaje que nos está dando que el hombre va a pretender a la mujer como Thais, va a querer salir con ella, pero para poseerla como su esposa quiere que sea como Lucrecia, que se vaya a suicidar por honor y serle súper fiel y ser virgen y casta y todas estas cosas. Entonces una fuerte juxtaposición y una fuerte palabra aquí al decir posesión, pretender y poseer muy diferente. Continúa, ¿qué humor puede ser más raro que el que falto de consejo él mismo empaña al espejo y siente que no esté claro? Aquí vemos otra pregunta retórica como les había dicho que las vamos a ver continuamente porque recuerden que la pregunta retórica ya sea para para ponernos a reflexionar una introspección pero también en este caso para cuestionar el comportamiento ilógico de los hombres y aquí ella está diciendo ¿qué puede ser más raro? O sea, ¿cómo? ¿por qué? Ella no lo puede entender, ¿verdad? Entonces los está cuestionando que el hombre y aquí vemos esta metáfora también que el hombre es como si estuviera empañando ensuciando un espejo él lo ensucia y dice ¡ay! está sucio el espejo pero él fue el que ensució el espejo ¿no? esta doble metáfora porque compara la acción del hombre que es muy hipócrita con esto de que no querer asumir la responsabilidad por algo que él hizo y luego la metáfora del espejo empañado el espejo sucio que representa la reputación o la virginidad de la mujer que él ha manchado y ahora no quiere asumir las responsabilidades ¿verdad? Entonces ella está haciendo esta pregunta retórica usando metáforas porque obviamente no les va a hablar directamente sobre la sexualidad sigue diciendo con el favor y el desdén tenéis condición igual quejándoos si os tratan mal burlandos si os quieren bien entonces en este caso tenemos una juxtaposición como ven es este lenguaje muy culterano así como que a veces nos podemos quedar ¿qué dije? ¿qué dice? ¿qué está tratando de decirnos? pero básicamente es una juxtaposición o antítesis donde vemos favor y desdén quejándoos y burlándoos mal y bien o sea que el hombre tiene estas dos actitudes y es lo que nos dice tenéis condición igual o sea para ti es lo mismo ser favorable o odiar quejarte y burlándote entonces básicamente está diciendo nuevamente esta crítica pero este es como otro ejemplo ¿no? si la mujer te trata bien te vas a burlar de ella la vas a criticar por ser fácil si ella te trata mal si ella te ignora si ella resiste te vas a quejar ¿verdad? entonces es lo mismo entonces nuevamente esta juxtaposición porque son ideas y comportamientos y morales que se contradicen en el hombre ¿verdad? sigue diciendo opinión ninguna gana pues la que más se recata si no os admite es ingrata y si os admite es liviana entonces nuevamente sigue con esta misma línea sorjuana este de juxtaposiciones todas estas estrofas de aquí de hecho vamos a ver muchas juxtaposiciones y antítesis y que se conecta con este tema de la dualidad ¿no? tanto en el hombre como en la mujer entonces aquí nos está diciendo la mujer que se recata ¿ya? la mujer que no lo admite al hombre versus la mujer que es liviana que sí lo admite entonces ninguna gana ya sea que la mujer que se está portando bien que no se entrega al hombre que no le hace caso que lo ignora no gana ella pero tampoco va a ganar la que se entrega la que se enamora la que sale con él ¿ya? entonces nuevamente es otra forma de decir lo que había dicho anteriormente sobre esta hipocresía vemos una hipérbole cuando dice siempre tan necios andáis o sea está exagerando la necedad de los hombres ¿verdad? y vemos esa repetición de nuevo de necios este título que ya les había dado anteriormente dice que con desigual nivel a una culpa es por cruel y a otra por fácil culpáis nuevamente esta juxtaposición en este caso también podemos hablar de un retruécano porque hace un juego de palabras una contraposición usando la palabra culpa ¿verdad? a una culpa es por cruel y a otra por fácil culpáis entonces las dos van a tener la culpa ¿no? así como Eva tuvo la culpa de que Adán cayera en pecado una va a caer es culpable por ser cruel mal a ignorarlo y la otra también tiene la culpa porque es fácil y se entregó muy fácilmente ¿ya? y continuamos con otra pregunta retórica pues ¿cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende? si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada entonces ella está diciendo ¿cómo las mujeres vamos a estar tranquilas? ¿cómo los vamos a entender a ustedes si tenemos culpa siempre ¿verdad? si te ofendemos o te enfadamos nunca estás feliz con la mujer y es aquí donde vemos ese tema del amor versus el desprecio la mujer que quiere enamorarse o el hombre que quiere salir con ella pero a la misma vez es despreciada esa mujer que sí se entrega continuamos la estrofa número 11 dice más entre el enfado y pena que vuestro gusto refiere bien haya la que no os quiere y quejaos enhorabuena entonces lo que básicamente está diciendo aquí Sor Juanda es que bien haya la que no os quiere entonces qué buena la mujer que no te quiere que está haciendo un buen acto al no quererte y ahora sí te puedes quejar cuando no te haga caso entonces es preferible que la mujer no le haga caso porque obviamente va a tener culpa por las dos cosas entonces mejor ignoren a los hombres dice dan vuestras avantes penas a sus libertades y después de hacerlas malas las queréis hallar muy buenas nuevamente está este antítesis entre malas y buenas que los hombres que salen con sus amantes las han convertido por así decirlo en mujeres malas obviamente aquí teniendo esta moral ¿no? de que la mujer que sale la mujer que se acuesta pues es una mujer mala pero el hombre ya después de que hizo todo lo que quiso con esta mujer viene y trata de buscar una mujer virginal una mujer que sea este su esposa y quiere hallarla muy buena que no haya sido manchada por estas cosas otra pregunta retórica dice ¿cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada la que cae derrogada o el que ruega decaído? entonces una pregunta retórica para cuestionar nuevamente al hombre esa actitud y aquí vemos otro retruécano este que básicamente está jugando con esta idea de rogar y caer y aquí vemos que está haciendo referencia a la mujer la que cae derrogada o sea la mujer que cae porque cayó en el pecado por tanto que le robó el hombre ok fine ok te voy a hacer caso voy a salir contigo ok me voy a acosar contigo lo que sea de tanto que le estuvo insistiendo el hombre y por otro lado la contraposición el retruécano es él el hombre el que ruega decaído entonces el hombre que le está rogando a la mujer y caído pues hace referencia a esta posición moral más baja de haber caído en el pecado que ya está en esa posición de pecado entonces ¿quién tiene más culpa? pues obviamente los dos tienen culpa pero es el hombre el que ha estado rogando 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 y que finalmente la mujer cae en esa tentación continuamos ¿cuál es más de culpar? aunque cualquiera mal haga la que peca por la paga o el que paga por pecar otra pregunta retórica muy buena pregunta retórica y aquí Sor Juana es interesante porque básicamente ella está admitiendo que los dos están haciendo mal aunque cualquiera mal haga los dos están en pecado lo están haciendo malo pero vamos a ver lo que nos presenta aquí está esta condición del retruécano en el cual se invierten estas palabras un juego de palabras de pagar perdón aquí me equivoqué quise decir pagar y pecar la que peca por la paga o sea recuerden nuevamente que se mantiene esa estructura que vimos anteriormente la mujer que peca porque le están pagando y aquí obviamente está haciendo referencia a la prostitución pero lo estaba usando en un vocabulario pues más refinado con eufemismos donde no nos está hablando directamente explícitamente de la prostitución entonces aquí está hablando de la prostituta que está pecando porque le están pagando o quien tiene más culpa el hombre el que paga por pecar él está pagando por hacer ese pecado entonces quien tiene más culpa obviamente los dos pero yo creo que Sor Juana diría que el hombre tiene más culpa porque aparte de estar fornicando también está pagando por ese pecado continuo y perdón la literación de la P especialmente culpar peca paga paga pecar por y esa P muy fuerte ese sonido que obviamente nos está con esa musicalidad haciendo referencia a la prostitución que obviamente es una palabra que no usa aquí en este poema sigue diciendo en la estrofa número 15 pues para qué os espantáis de la culpa que tenéis queredlas cual las hacéis o hacerlas cual las buscáis entonces aquí nuevamente esa pregunta retórica que continúa creo que este ya es el tercer la tercera estrofa que tiene estas preguntas retóricas una tras otra y básicamente les está hablando a los hombres diciendo ¿por qué te espantas? ¿por qué tienes miedo? ¿por qué te sorprendes de que tú tienes culpa? entonces aquí está diciendo o quiere a las mujeres como tú las haces las invitas al pecado y todo eso pues así quiérenlas o déjalas como son y cuando estés buscándolas pues así están hechas a la pureza o a lo que sea pero básicamente está diciendo que lo acepten o de una manera o de otra y vemos este paralelismo de la misma estructura en el cual está dando mandatos al hombre quererlas hacerlas y luego más adelante va a decir dejar entonces le está dando como órdenes instrucciones a los hombres para que mejoren y es aquí donde podemos hablar sobre el carpe diem versus el momento mori donde el hombre ha estado disfrutando el momento de su juventud de la sexualidad pero ella les está invitando a tener esta introspección del pecado que están haciendo y de la culpa que ellos están cargando por comportarse de esta manera con las mujeres sigue diciendo dejad de solicitar y después con más razón acusaréis la afición de la que os fuera a rogar entonces como les había dicho les está dando esta orden que las dejen de buscar no las busquen no las no las instruyan en este camino y si al fin de cuentas ellas lo hacen entonces si te puedes si las puedes acusar acusar básicamente lo que nos está diciendo aquí entonces básicamente vuelve a repetir este tema de las relaciones de poder en el cual el hombre tiene una gran influencia sobre la sociedad y la forma de comportarse tanto en su propia persona como en las mujeres entonces básicamente les está invitando tomen esa responsabilidad para no invitarlas no llevarlas al pecado y termina diciendo concluye con esta última estrofa donde dice bien con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia pues en promesa e instancia juntáis diablo carne y mundo básicamente les está diciendo a los hombres aquí es como concluye y está diciendo con muchos argumentos con muchas armas he fundado esta forma de pensar estos problemas que ustedes están teniendo entonces ella ha usado las armas es básicamente los argumentos porque nos ha dado muchas metáforas muchos ejemplos cada estrofa tiene otro ejemplo otra forma de presentar este argumento esta tesis que ella está diciendo ustedes son necios y ustedes tienen culpa de estos pecados y básicamente les está diciendo por culpa de ustedes sus promesas y su instancia el mundo está como está ¿no? y vemos esta enumeración muy fuerte al final que es muy barroca juntáis diablo carne inmundo y obviamente estas palabras que tienen una connotación muy fuerte tienen un gran simbolismo del pecado de la culpa que tienen los hombres porque gracias a este comportamiento de prometer y de solicitar a la mujer están haciendo este gran pecado obviamente el diablo que representa el infierno ¿no? entonces básicamente ese recordatorio del memento mori que es a lo que te va a llevar estas acciones pues obviamente a encontrarte con el diablo ¿no? la carne de lo carnal de los pecados de entregarse al cuerpo y del mundo pues las cosas mundanas que no son espirituales y obviamente pues Sor Juana siendo una mujer monja una mujer religiosa pues va a traer este mensaje moralista y del barroco para que el hombre reflexione en el comportamiento y en el impacto que está teniendo en la sociedad y pues obviamente aquí al final hemos visto esas recomendaciones que ella da para que no tengan la culpa y que las mujeres pues las dejen ser este y que ellos no sean los culpables de llevarlas encaminarlas al mal pues bien este es el famosísimo poema la redondilla de Sor Juana donde les invita a los hombres a reflexionar en la necedad en la hipocresía en el doble estándar que tienen entre su comportamiento y el de la mujer espero que les haya sido de ayuda este como siempre les invito a que se suscriban a este canal dejen algún comentario alguna pregunta si algo no quedó claro con mucho gusto les responderé denle un like al video y nos vemos en el próximo episodio chao y